La detención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ¿a quién detuvieron, Javier? A un pastor evangélico que está acusado de trata de personas, después de una investigación que se había hecho, no solamente en San Luis, sino también en la provincia de Córdoba, se sabía que este pastor evangélico había formado una especie de iglesia para fieles en la zona de La Puna. Bueno, allí es donde concurrieron también para hacer algunos allanamientos en su momento, y no lo encontraron, tenía pedido captura, por supuesto. Pero ahí detectaron que, si bien lo estaban buscando también por estafas, ahí detectaron que estaba haciendo justamente una tarea de trata de personas con algunos de sus fieles. Es un reclutamiento. Sí, y además una vinculación para distintos tipos de actividades, imaginen ustedes. Bueno, a partir de ahí comenzó, dentro de una investigación, otra más, que se transformó prácticamente en una doble acusación, hasta que en las últimas horas, cuando le llega justamente este pedido a la Policía de Seguridad Aeroportuaria para investigar este caso, y después de hacer algunos allanamientos, dieron con él y por supuesto lo detuvieron. Tiene 54 años, una persona reconocida justamente en el ambiente, en ese ambiente donde mencionamos nosotros, donde geográficamente había instalado esa iglesia. ¿Se sabe qué cantidad de gente habría reclutado? Mirá, por lo menos lo que me decían es que a cinco personas con las cuales se entrevistaron, ahí detectaron justamente el manejo que él tenía para con ellos. No estaba solo, aparentemente, pero en principio la acusación es para con él. Recuerden ustedes que este tipo de situaciones con presuntos, vamos a hablar de presuntos porque hay pastores evangélicos que no tienen la absoluta, en este caso este tipo de religión no tiene absolutamente nada que ver con esto, ni están aparentados ni nada, sino que son delincuentes que aprovechan una situación para simular y captar gente. Esa es la idea, ¿no? Pero que sí se ha producido. Y hay varios allanamientos, recordá Eduardo, desde hace siete años esta parte, más o menos, todos más o menos en la misma zona. ¿Recordás? Córdoba, San Luis, La Rioja, Salta en alguna oportunidad también, con algunos que han tenido causas judiciales y por supuesto muchos de ellos están detenidos. Y mucha gente que ha sido cooptada para tratar de personas y además, como se dice comúnmente en la jerga, para lavar.